Estamos dando servicio con diferentes terapias, diferentes metodologías. Una de las más novedosas que estamos utilizando es la electroquimioterapia. La electroquimioterapia que ofrecemos en el Hospital Clínico Veterinario de aquí del CEUC, que de hecho somos el primer hospital veterinario de la Comunidad Valenciana que ofrecemos esta técnica, ya desde hace casi año, año y medio, consiste en combinar la administración de quimioterapia, ya sea de forma intralesional o de forma sistémica, y posterior aplicación de pulsos eléctricos sobre la zona del tumor. Esto lo que consigue es aumentar la permeabilidad de las células, haciendo que la quimioterapia entre en mucha mayor concentración dentro de la célula. Y el efecto es directamente sobre el tumor, evitando el efecto de la quimioterapia sobre otras localizaciones. Usamos tanto para pequeños animales como para grandes animales, siempre para el tratamiento local del tumor. No permite el tratamiento sistémico de tumores y sobre todo son tumores cutáneos. Disminuimos los efectos adversos, los típicos efectos secundarios de la quimioterapia, al ponerla localmente. La otra ventaja es que logramos, por medio de la administración de pulsos eléctricos, que las células se abran y consigamos una altísima concentración del agente quimioterápico dentro de la célula tumoral, por lo cual incrementa mucho la efectividad combinando estas dos terapias. Tenemos un gran número de especialistas, podemos dar tratamientos multimodales más efectivos que un solo tratamiento.